Hola, bienvenidos a canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y lo que hoy vamos a hacer va a ser un vídeo potente va a ser un vídeo donde vamos básicamente pues a concentrar una buena explicación del uso de Metasploit vamos a aprender a utilizar Metasploit paso a paso desde lo más básico hasta algunos experimentos un poco más avanzados vamos a aprenderlo bien, vamos a aprender a usarlo de forma fluida en un solo vídeo, entonces bueno, básicamente lo que yo voy a hacer va a ser esto yo aquí pues estoy dentro de un Kali yo aquí tengo pues este pequeño guión que básicamente va a ser lo que haremos hoy primero, vamos a hacer básicamente pues una explotación básica de vulnerabilidades utilizando Metasploit, súper sencillo esto va a ser una parte realmente básica, vamos a montar una máquina Windows 7 y vamos a entrar, ya está luego vamos a ver un poco el concepto de la MetaPeter y de la Shell vamos a ver qué diferencias hay una vez hayamos conseguido acceso remoto a una máquina una vez que hayamos entendido esto que va a ser súper fácil súper rápido, vamos a ver un buen ejemplo de el multihaller de Metasploit vamos a ver esto cómo podemos implementarlo con el uso de MSFB aunque también es importantísimo, ¿no? básicamente pues así vamos a poder pues gestionar pues la entrada a una máquina vulnerable de una forma bien eficiente, ¿no? bien, luego, ataques de fuerza bruta vamos a ver un poco cómo hacer esto con Metasploit que también es posible, que esto quizás es fácil pensar que la mayoría de los ataques en fuerza bruta que se hacen con exploits sin más o con skips o con otras herramientas pues no, con Metasploit también podemos hacer este tipo de ataques luego un poco de pivoting, que esto va a ser muy muy útil sobre todo para llegar a prepararse para la certificación en JBT versión 2 muy muy útil, vamos a ver un pivoting facilito, sencillito pero bueno, con Metasploit también paso a paso lo vamos a ver y luego ya pues ya para acabar vamos a ver un buen ejemplo de post explotación pues implementando un buen Keylogger una vez que también pues hayamos llegado pues a hacer la intrusión a la máquina víctima y luego ya por último pues un pequeño truco de persistencia vamos a ver cómo incluso aplicando un reinicio a la máquina que hayamos conseguido comprometer cómo podemos incluso mantenernos ahí todavía sin perder la conexión incluso aplicándole un reinicio a la máquina pues bueno, esto va a ser todo lo que vamos a hacer por orden así que, bueno, pues poneros cómodos que se viene un vídeo bien potente bueno, ¿qué vamos a necesitar para hacer este vídeo? o para hacer estas pruebas, ¿no? pues bueno, primero, obviamente, máquina atacante, máquina Cali News y luego yo también voy a tener por aquí una máquina Windows 7 Windows 7 de 64 bits importante que sea de 64 porque si no, no va a funcionar bien, súper fácil, vamos a ir aquí en configuración vamos a ir a red, vamos a todo el puente y así, debe quedar igual, en vuestro caso pues bueno vais aquí en Google y bueno, pues os buscáis una máquina Windows 7 de 64 bits que bueno, es fácil encontrarlo damos en iniciar y bien, ya tenemos una máquina atacante y el laboratorio que es básicamente una máquina Windows 7 que obviamente es vulnerable porque es antigua bueno, pues aquí vamos arrancando el Windows 7 que la verdad que vaya recuerdos, un buen sistema operativo, la verdad bien, iniciamos sesión y perfecto, ya estamos aquí bien, pues como yo podría hacer pues básicamente una intrusión simple una intrusión básica a esta máquina vulnerable Windows 7 pues bien, el paso número uno va a ser conocer la IP de esta máquina Windows 7 esto para ello no vamos a utilizar Metasploit ya lo sabemos, tenemos básicamente el comando arpscan que yo creo que en esto, pues puedo hacer básicamente un pequeño análisis de la red yo ya sé que la máquina Windows 7 es esta hacemos un pin para mandar pues una traza y cmp y bueno, pues TTLD128 prácticamente seguro esta es la máquina Windows también podemos fijarnos en la Mac que bueno, siempre que empiece en 0800 también es como que nos dice que se trata de una máquina virtual de VirtualBox por tanto, perfecto, ya tenemos la IP de la máquina víctima que era esta, la IP que acaba en .70 perfecto, vamos a arrancar el Metasploit recomiendo hacerlo desde el propio buscador porque fijaros que ya que nos automatiza dos comandos el sudo msfdb para poder actualizar un poco la base de datos de Metasploit esto es muy importante y luego ya puedes arrancar el Metasploit bueno, lo arrancamos aquí y bueno, esperamos un poco y listo, ya tenemos ya Metasploit arrancado perfecto, que bueno, como se utiliza el Metasploit pues bueno, vamos a pensar una cosa yo estoy ante una máquina Windows 7 vulnerable que bueno, pues sería esta máquina que está dentro de mi red yo previamente pues debo saber cual es la vulnerabilidad de esta máquina esto bueno, podríamos investigar por internet en Google, esto hay un montón de trucos y de técnicas una vez que hayas encontrado cual es la vulnerabilidad de una máquina esto es tan fácil como poner el comando search y por ejemplo una máquina Windows 7 antigua es fácil que sea vulnerable a EternalBlue por tanto, yo por ejemplo pongo EternalBlue y de esta forma estoy buscando exploits que tiene Metasploit guardados dentro de su base de datos que me vayan a permitir pues automatizar básicamente pues este tipo de ataques bueno, esperamos un poco y listo, aquí tenemos varios exploits para poder explotar pues este EternalBlue aquí el tema es pues elegir el que nosotros queramos por ejemplo, bueno, aquí tenemos un ranking más o menos que nos dice si este exploit es recomendable o no yo por ejemplo, pues bueno este exploit, el exploit número 0 pues funciona entonces bueno, pues si yo quiero utilizar un exploit pues utilizo el comando use 0 ¿por qué? porque fijaros el id 0, 1, 2 pues yo quiero pues por ejemplo utilizar este exploit pues aquí pongo el numerito que yo quiero utilizar pues por ejemplo 0 bien, fijaros que ha funcionado ahora mismo acabamos de cargar el exploit perfecto vamos ahora a utilizar un comando que es realmente básico que es el comando suboptions este comando básicamente sirve para poder ver las opciones de configuración de este exploit claro, este exploit obviamente requiere que le lleguemos a proporcionar tanto la IP de la máquina remota es decir, de la máquina víctima el puerto que va a atacar que en este caso siempre va a ser el puerto 4.5 porque es una vulnerabilidad de EternalBlue y luego también va a hacer falta pues establecer un puerto a la escucha en este caso pues aquí podemos utilizar ya el que viene porque no vamos a estar en escucha de forma manual básicamente el metasploit ya lo va a hacer todo mira, entonces ahora mismo lo que hay que hacer es lo siguiente hacemos un set rhost y ponemos la IP de la máquina víctima que es la 192.168.0.70 que es la IP de la máquina Windows que antes habíamos localizado dentro de mi red bueno, perfecto aquí ya todo exactamente igual y bueno, si yo lanzo el comando run o también el comando exploit da lo mismo yo bueno, pues tengo el hábito de utilizar el comando run pues esto lo que hace es lanzar el exploit mira ya, pues bueno esto es paro un poco y ya estaremos dentro básicamente esto es una intrusión básica básica utilizando metasploit vamos a ver esto un poco como acaba y vamos a ver un poco el concepto del metasploit y de una shell mira, perfecto ya estamos dentro básicamente pues bueno llegamos a hackear una máquina Windows 7 que es fácil de hackear porque es muy muy antigua hemos estado explotando un eternal blue con metasploit y hemos obtenido una sesión de meterpreter bien, ¿qué es esto de meterpreter? porque claro cuando yo tengo acceso remoto a una máquina lo habitual es obtener una shell una shell básicamente es bueno para poder pues navegar dentro de la máquina utilizando los distintos comandos que yo puedo utilizar pero aquí tenemos un meterpreter que a priori si yo por ejemplo pongo pues no sé el comando en cd punto punto pues bueno funciona si pongo el comando pwd funciona si pongo por ejemplo en cd punto punto otra vez pwd vemos que también podemos ejecutar comandos de forma normal también mira por ejemplo el comando dir bueno pues podemos navegar pero ¿qué pasa? que hay algunas cosas que yo que no puedo hacer con el metrpreter como por ejemplo pues ejecutar el comando jugamai ¿veis? que no funciona pero claro el metrpreter sirve para otras cosas el metrpreter sirve para poder hacer por ejemplo pivoting para hacer ejercicios de pos explotación para poder pues aplicar bueno por ejemplo un keylogger ataques en fuerza bruta bueno podemos hacer muchas cosas pero cosas propias de metasploit por eso el metrpreter está muy bien cuando yo yo quiera pues hacer ejercicios de pos explotación con metasploit pero si yo lo que quiero es pues navegar más a fondo dentro de la máquina es mucho mejor utilizar una shell si yo pongo el comando shell como aquí estamos viendo pues ahora mismo fijaros que acabo de cambiar esto ha cambiado es decir ya no estoy dentro de un metrpreter sino que estoy dentro de una shell digamos una shell claro ahora yo aquí pues ya puedo ejecutar otros comandos más internos de sistema como por ejemplo el comando huamai que bueno obviamente somos el usuario administrador ¿no? claro por ejemplo comando dir cd users bueno aquí ya pues podríamos prácticamente navegar sin ningún problema podemos pues ir al escritorio desktop y bueno pues vamos a crear por ejemplo mkdir y digo paunet pues venga vamos a crear un nuevo directorio llamado paunet entonces si yo voy dentro de la máquina windows 7 pues bueno aquí en el escritorio pues hemos creado una carpeta porque hemos llegado pues a hackear esta máquina pues bueno básicamente esto es un poco como se hace una intrusión básica con el metrsprit y luego también que pequeñas diferencias hay entre una shell y un metrpreter luego en la siguiente vamos a repasarlo mucho más cuando hagamos el pivoting y bueno cosas ahí bien guapas ¿no? con el metrpreter pero bueno ahora mismo acabamos de quitarnos este punto y también este otro punto estamos aquí avanzando mucho pero ahora falta un tema también muy importante que es el multihardler en metrsprit y como vamos a complementarlo con msfm pues bien esto vamos aquí a quitarlo esto fuera todo exit vamos aquí a exit y vamos a hacer una nueva intrusión pero de otra forma diferente también utilizando el metrsprit veréis msf console vamos a hacerlo exactamente igual perfecto una vez aquí dentro vamos a utilizar el multihardler básicamente esto sirve para bueno es una alternativa a netcat pero mucho más potente ¿no? veréis yo ahora si yo pongo el comando suboptions pues puedo aquí configurar como quiero recibir una conexión por parte de una máquina víctima por ejemplo lhost pues mira set lhost y aquí hay que poner la ip de mi propia máquina atacante por tanto comando ifconfig y aquí tenemos la ip que también bueno podríamos utilizar el comando hostname menos i y también pues obtenemos la ip privada sería exactamente igual bueno set lhost pegamos aquí la ip de mi máquina atacante y bueno pues luego en port puede ser este puerto o el que yo quiera mira por ejemplo set lport mira por ejemplo el puerto 4.4.3 por ejemplo mira ahora si hago otra vez suboptions ya tengo ya todo configuradito ya tengo oye quiero recibir una shell reversa pues mira de esta forma pues bien yo ahora mismo aquí debo generar un virus un payload básicamente un archivo .exe que si lo ejecuto dentro de la máquina víctima pues me dé acceso remoto yo para ello pues mira utilizo esta serie de parámetros utilizo msfm pongo aquí windows 64 bits sesión de meterpreter para obtener lo que teníamos antes básicamente una sesión de meterpreter por conexión TCP ponemos aquí ip de mi máquina calia atacante el puerto de mi máquina calia atacante y aquí vamos a generar un fichurito .exe por ejemplo llamado reverse.exe o bueno mucho mejor por ejemplo virus.exe que tiene un nombre bien guapo ahí pues nada esperamos un poco y esto va a generar pues el payload perfecto ya lo tenemos por aquí listo ahora mismo un truquito sería pues compartirme esto con la máquina atacante levantamos pues bueno en python un servidor HTTP por el puerto 80 ahora mismo aquí pues lo único que me haría falta sería pues descargármelo desde una máquina windows puede ser o bien la máquina windows 7 que estamos haciendo o por ejemplo vamos aquí a hacerlo con mi máquina filtro que es un windows 11 perfecto mira pues aquí arriba yo pongo la IP de la máquina atacante obtenemos el virus.exe y aquí lo tenemos bien ahora mismo si yo aquí en Cali pues desde el multi handler pues pongo el comando run pues básicamente ahora estaré a la escucha esperando una conexión de tal forma que ahora yo desde windows si ejecuto este virus.exe obviamente con el antivirus desactivado obviamente y aquí damos en ejecutar pues ahora mismo desde esta máquina atacante en cualquier momento vamos a recibir una conexión pero fijaros que de error ¿por qué pasa esto? esto pasa aquí hay un truco muy importante y es que yo con el multi handler es muy importante que aparte de pues obviamente establecer la IP de mi máquina atacante y el puerto hay que bueno básicamente el payload debe ser igual al que se esté ejecutando dentro de la máquina víctima fijaros que yo antes con MSF Venom pues aquí pues bueno puse este payload pues hay que hacer algo muy importante que el payload que yo utilice en MSF Venom debe ser el mismo payload que yo utilice dentro del multi handler ¿cómo yo puedo cambiar esto? pues lo hago así ponemos set payload y ahora pum pegamos el mismo payload que tenemos pues bueno en MSF Venom ahora mismo si yo ejecuto el comando run no debería haber ningún problema vamos a hacer otra prueba ahora otra vez ejecutamos este virus .exe y vamos a la máquina Kali y ya ahí funcionó funcionó porque es muy importante que dentro del multi handler hayamos seleccionado el payload correcto porque si no da este tipo de errores que yo ya pues lo hice intencionalmente para que veáis la diferencia y para que veáis lo importante que es también pues saber utilizar un poco el multi handler de Metasploit porque si no si no pones el payload correcto pues bueno básicamente da error entonces bueno vamos a ver mira por ejemplo dir bueno pues perfecto estamos ahí dentro de la máquina ya lo sabéis comando shell huamai pues mira somos mario y bueno pues aquí en este caso estamos en la carpeta de descargas porque bueno pues tengo todos estos archivitos por aquí pues bueno básicamente este es el uso de MSF con el multi handler muy importante así que bueno esta parte ya fuera lo vamos a ir quitando bien ataques de fuerza bruta con Metasploit es posible hacer esto pues bueno vamos a ver esto si se puede hacer y como se haría veréis yo bueno para hacer esta esta pequeña prueba pues voy a utilizar otra máquina virtual que va a ser esta máquina Linux Mint bueno esto es cualquier máquina Linux que tengáis os va a servir que tenga activado el adaptador puente arrancamos el Linux Mint y vamos a ver por ejemplo como hacer un ataque pues bueno básicamente de fuerza bruta atacando el protocolo SSH el puerto 22 pues bien vamos a ver esto como se haría perfecto aquí ya estamos dentro de esta máquina Linux Mint y bueno pues por aquí ya tenemos el Metasploit bien para ello pues hay que utilizar un módulo que se llama SSH Logging entonces bueno como antes habíamos hecho igual ponemos Search SSH Logging entonces si yo ejecuto este comando tenemos aquí esto auxiliary scanner SSH Logging pues bueno vamos a utilizar este módulo de Metasploit Use 0 perfecto vamos a ver las opciones vamos a ver las opciones y bueno aquí tenemos algo muy interesante yo aquí puedo hacerlo de dos formas o bien pues iniciar sesión vía SSH sin más poniendo un usuario y contraseña username and password o también puedo hacer pass file o user file es decir yo puedo pues utilizar un diccionario que básicamente esto va a ser un ataque de fuerza bruta vamos a hacer una prueba esta máquina Linux Mint yo sé que el usuario es Mario pero no sé cuál es la contraseña por tanto vamos a hacer lo siguiente hacemos un bueno perdón un set y ponemos username Mario perfecto ahora si repongo su options pues aquí igual bien puerto 22 tenemos el usuario Mario pero nos falta el pass file bien set pass file y aquí vamos a poner una ruta de un diccionario de mi sistema yo por ejemplo pues en mi cali tengo el rock you el rock you por defecto se encuentra en esta ubicación en user ser wordless rock you bien perfecto ahora otra vez show options y ya tenemos aquí el diccionario de las contraseñas y el nombre de usuario que esto bueno podría ser al revés podríamos tener el caso de no conocer cual es el usuario y si conocer cual es la contraseña pues sería exactamente igual pero bueno cambiando el orden aquí pones el diccionario y aquí pones la contraseña correspondiente bien perfecto ahora únicamente nos falta el último paso que es el rhost ya lo sabéis comando a rpscan menos i y esto básicamente lo que va a hacer pues va a ser encontrarnos la ip que en este caso pues es esta esta es la ip de la máquina linux que si hacemos el comando ping menos c1 pues bueno basándonos dentro del ttd yo también puedo intuir que se trata de una máquina linux entonces bueno perfecto copiamos esta ip y ponemos setrhost y pegamos la ip de la máquina víctima ahora si yo ejecuto comando run comenzará el ataque de fuerza bruta aquí lo pone starting brute force bueno esperamos un poco y enseguida deberá de encontrarnos la contraseña y bueno pues acabo de un ratito más o menos 5 minutos fijaros éxito sumario y contraseña 1 2 3 claro es una contraseña fácil de adivinar vamos a ver si esto bueno en primer punto mtsplay ya automatiza la intrusión fijaros que ya estamos aquí dentro si pongo por ejemplo el comando huamai pues bueno más o menos debería funcionar a veces no funciona a veces si pero esto es irrelevante porque yo ya sé cuál es la contraseña que bueno pues podría entrar fuera de mtsplay podríamos aquí pues hacer ssh mario y bueno pues aquí pegamos la ip que bueno sería esta y contraseña pues bueno ponemos 1 2 3 1 2 3 y ya estamos dentro huamai mario perfecto ya estamos dentro de la máquina linus mint pues bueno básicamente haciendo un pequeño ataque de fuerza bruta con mtsplay que esto es una alternativa más a hidra o bueno a muchas otras herramientas perfecto pues ahora quitamos este otro punto y fuera vamos ahí avanzando ahora pivoting básico preparaciones jpt vamos a ver un poco cómo hacer un pivoting ahí bien rápido y bien sencillito con mtsplay perfecto vamos aquí a salir de todo esto esto ya fuera porque esto ya lo hemos entendido super bien esto fuera bien y vamos otra vez aquí al virtualbox bien el linus mint vamos aquí a mantenerlo porque esto va a ser la máquina intermedia y yo por ejemplo vamos a suponer que yo quiero llegar a la máquina friendly por ejemplo es una máquina moderable que bueno pero bueno aquí puede ser cualquier máquina pues bien para ello hay que hacer un pequeño ajuste primero en virtualbox vamos a ir aquí archivo herramientas administrador de red y bueno hay que ir a redes nat y aquí bueno hay que crear una red una red interna yo por ejemplo bueno yo tengo varias redes aquí hechas pero en vuestro caso aquí pues no va a haber ninguna red entonces nada creáis una red dais aquí en crear ponéis aquí pues bueno por ejemplo 10 de 10.0 o el número que queráis y el nombre de la red correspondiente bueno una vez hecho esto si vamos aquí a la máquina bueno digamos a la última máquina vamos en configuración vamos en red y entonces aquí yo puedo hacer lo siguiente puedo poner red nat entonces en red nat pues mira pongo una de las redes que hayamos creado anteriormente bien damos aquí en aceptar y básicamente vamos a hacer lo siguiente vamos aquí a tener tres máquinas máquina linux intermedia y por último la máquina objetivo final que pasa que yo desde el cali pues únicamente voy a poder llegar a esta máquina yo esta máquina no tengo visibilidad desde mi máquina atacante pero en cambio esta máquina intermedia si que puede ver esta máquina pues bueno vamos a hacer un pivoting bien sencillito con metasploit por tanto vamos aquí a arrancar esta máquina friendly que básicamente va a ser esta máquina la máquina objetivo y venimos otra vez aquí a la máquina atacante bien lo que hay que hacer antes de nada es ejecutar otra vez metasploit con el comando msf console para poder otra vez lanzar el multihardler como estáis viendo el multihardler es realmente importante entonces bien una vez ya esto ejecutado vamos a hacer lo siguiente un use como siempre de multihardler y una vez también aquí hay que poner el payload de meterpreter porque yo cuando estoy haciendo un pivoting en metasploit debo utilizar meterpreter por eso es muy bueno entender la diferencia entre shell y meterpreter si yo quiero hacer un pivoting con metasploit utilizo meterpreter si quiero hacer cosas más internas a nivel del sistema utilizo una shell yo como quiero hacer un pivoting en este caso dentro de una máquina linux pues meterpreter perfecto lo tenemos ya preparadito show options configuramos setrhost de la máquina atacante perfecto y por ejemplo setlport pues por ejemplo elporto 4.4.3 esto da exactamente igual y bien ahora mismo pues con msfb no podemos generar otro virus pero esta vez dentro de un linux es decir fijaros que ya no estamos ejecutando un ejecutable windows si no estamos pues bueno creando un virus para linux por eso aquí pues pongo elf básicamente elf es un poco la alternativa bueno es sinónimo de un ejecutable en windows pues el linux y luego pues aquí fijaros que dentro del paylux pues pongo obviamente un linux que pongo exactamente lo mismo que puse aquí anteriormente dentro de el multihaller el paylux este de aquí linux x86 meterpreter reverse tcp el mismo paylux muy importante bien pongo aquí como siempre ip de la máquina atacante y el puerto y bueno vamos a crear un virus bien vamos aquí a crearlo y una vez ya creado vamos a compartirlo con la máquina víctima en este caso con la máquina linux bien perfecto pues bueno vamos ahora aquí a obtener pues básicamente este payload perfecto lo tenemos ya aquí fijaros virus aquí a secas chmod más x de virus vamos a darle pues permisos de ejecución y listo ahora mismo con emotihaller pues bueno vamos a poner retomando run estamos aquí en la escucha y ahora mismo si yo hago punto barrita de virus pues bueno recibimos una sesión de meterpter perfecto pues bien ahora mismo ya una vez que estamos dentro de la máquina intermedia es decir dentro de esta máquina yo puedo ejecutar el comando ipconfig entonces así yo puedo ver las distintas interfaces de red que tiene esta máquina mire estamos viendo bueno básicamente la ip de máquina víctima sin más pero luego aquí estamos viendo otra ip la 101010.7 esta interfaz tiene visibilidad con la máquina final que sería esta máquina final bien pues yo utilizando el metasploit pues puedo aprovecharme de esta interfaz para hacer un pivoting y poder llegar a la máquina final que sería esta máquina es la máquina friendly que mira fijaros la ip que pone 1010.16 que está dentro del mismo rango de esta ip por tanto vamos a hacer vamos a hacer un control z background session ponemos aquí yes y ahora mismo si hacemos un session menos l tenemos aquí esta sesión en segundo plano ya esto ya sería un pequeño ejercicio de pos explotación porque yo en metasploit pues puedo poner digamos en segundo plano una sesión para luego aplicarle un módulo por ejemplo un módulo de pivoting en este caso va a ser un módulo de enrutamiento que es el autoroute fijaros si yo pongo esto use post multimanax autoroute ahora mismo esto es un módulo de enrutar el tráfico de red que esto es justo a mi lo que me interesa si hacemos aquí un show options fijaros un poco lo que nos pide en que sesión yo quiero aplicar este autoroute y ya está en verdad pues mira set session 2 que es básicamente pues el session ID que tenemos de esta máquina víctima bien perfecto entonces ahora aquí si yo pongo el comando run ya tenemos el tráfico enrutado pero claro ahora mismo hace falta hacer un último punto que es el port forwarding claro yo ahora mismo si tengo el tráfico enrutado pero el siguiente paso sería pues por ejemplo decir oye quiero que el puerto 80 de la máquina final de la máquina objetivo final pues sea el puerto 5000 de mi máquina localhost de mi máquina atacante esto lo hago así entramos dentro mira por ejemplo sessions menos l pongo aquí sessions menos i2 y digo oye quiero que el puerto 5000 de mi máquina Kali pues sea el puerto 80 de la máquina remota que es la ip pues bueno la que sea por ejemplo en este caso la que acaba en punto 16 la 10 10 10 punto 16 bueno me dio un error porque es por forwarding haz imparante haz así ahora ya si que debería de funcionar bien si yo ejecuto este comando lo tenemos vamos aquí a mi máquina atacante pongo aquí localhost puerto 5000 y oye pues estoy viendo el puerto 80 de la máquina objetivo final que sería esta pues bueno básicamente esto es un pequeño ejemplo de pivoting bien facilito y bien sencillito luego obviamente esto bueno podría complicarse mucho más bueno seguimos avanzando ya estamos aquí terminando y tenemos dos puntos ya para acabar pues de entender bien como utilizar metasploit un poco pues así de forma potente no bien vamos a aprender como podemos pues una vez que conseguimos acceso remoto a una máquina como podemos pues implementar un keylogger básicamente un keylogger implica que todo lo que se escriba dentro de la máquina víctima yo pueda verlo sea lo que sea entonces vamos a ver esto un poco como se haría bien yo para ello pues otra vez tenemos el ejemplo de la máquina Windows 7 que aquí lo tenemos así que otra vez ejecutamos el metasploit y una vez aquí dentro pues hacemos como antes search eternal blue establecemos la configuración de rehost y bueno etcétera etcétera comando run y bueno entramos dentro de la máquina Windows 7 exactamente como hicimos al principio del vídeo y bien una vez dentro hay que hacer una cosa que es migrar a otro proceso bien hay que hacer lo siguiente ponemos el comando ps-s explorer.exe de tal forma que yo lo que debo hacer es pues migrarme siempre a este PID a este proceso para ello pues bueno pongo aquí migrate1244 bien una vez hecho esto vamos a ejecutar este comando k-scan barra baja start bien lo ejecutamos vemos que no pasa nada a simple vista pero que pasa si yo ahora mismo dentro de la máquina Windows 7 pues escribo algo por ejemplo hola que tal por ejemplo no escribo pues un texto aleatorio y ahora mismo yo ahora si ejecuto el comando k-scan dump pues fijaros lo que pasa que recibo lo que el usuario estuvo escribiendo yo debo primero ejecutar este comando el usuario escribe lo que sea y luego si ejecuto esto pues obtengo básicamente lo que escribe el usuario es una prueba mira otra vez por ejemplo ahora vamos a eliminar esto y digo esto es una prueba por ejemplo vamos aquí otra vez y ejecuto el mismo comando y ahora recibo pues la última actualización bueno pues básicamente esto es como se puede pues hacer para poder implementar un keylogger dentro de la máquina vulnerable una vez que ya hayamos obtenido acceso remoto y bueno pues esto sería todo pues es un vídeo digamos potente un vídeo pues bueno para aprender a utilizar el metasploit paso a paso en sus distintas opciones porque como veis es una herramienta pues muy amplia que bueno puede ser utilizada para muchas cosas diferentes en este vídeo pues hemos aprendido pues tanto técnicas de pivoting técnicas de explotación básicas técnicas un poco en pos explotación bueno hemos visto un poco de todo el funcionamiento de los módulos cuando aplicar un módulo el comando sessions menos l muy importante que es un interpreter que es una shell bueno es como un vídeo resumen para llegar a concentrar las partes más importantes de metasploit así que bueno espero que os haya gustado este vídeo como siempre os digo muy importante tenemos tenemos un mensaje vamos de vida de importancia canal de telegram canal de discord todo está aquí debajo en la descripción de este vídeo luego también tenemos canal de twitch que estamos dos veces a la semana en directo pues haciendo esto mismo aprendiendo hacking en comunidad haciendo máquinas pues bueno digamos ahí todos juntos ¿no? así que bueno os recomiendo también un montón seguirme en twitch así que nada nos vemos en otra ocasión hasta la próxima vamos a ver vamos a ver